Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, un beso gigante desde Mar del Plata para todos ustedes y bueno, como siempre saludaremos a algunos cumpleañeros. Hoy es el cumpleaños de Carla de parte de Brenda Rodríguez y tengo saluditos para Idelfonso y Abigail. Ahora sí, vamos al cuento del día. Hoy les voy a presentar una nueva autora, es de aquí de Mar del Plata, escribe muy bonito, Zolfa, muchas gracias por enviarme tu libro, es realmente hermoso, tiene cosas muy interesantes. El libro se llama Partes de mí y otras hierbas y yo elegí, para comenzar con alguna lectura de Zolfa, un relato que se llama Parte de mí. Tiene que ver con el teatro y por supuesto nosotros los teatreros nos identificamos mucho con este texto. Parte de mí, de Zolfa. El teatro. Lugar donde mi alma pasea sin descanso, casi como si mi piel fuese parte de él, desde sus butacas, sillas, simples paredes que sostienen historias, milagros, risas, llantos, pasión indescriptible de sensaciones. Cada día que abro mis ojos agradezco a la vida. Sé que mi timidez no me deja fluir muchas veces, pero amo tanto estar allí. Mi mente sólo está allí, sin miedos, sin juzgarme, sólo allí. Agradezco a ellos quienes confiaron en mí y me dejaron aprender a su lado. Aquellos que tomaron mi mano sin querer y pasearon conmigo dejando que aprenda también, aquellos que en su mirada, su voz, su gesto, dejaron en mí el recuerdo de su arte. Gracias, porque seguiré aprendiendo siempre en él. Mi lugar sin duda, donde podría recitar entre sus telones el adiós más hermoso o la bienvenida a mi alegría. Gracias a mis errores, inocentes, inmaduros, incapaces de dañar. Gracias a ellos y mis debilidades, hoy soy quien soy. El teatro donde abrazo mi paz. Jamás dejaré de ser parte de esa sincronización de buenas escenas, fuerte diálogo con la conciencia, miradas penetrantes, un sinfín de equilibrio con el desequilibrio ante una realidad vestida de miedos. Desvestirse, gritando, desarmando, la imperfección, el enojo, turbulencia de fríos, llanto, y te estremeces para entregarte al abismo y creas, escribes, dibujas, actúas, donde el lector verá, sentirá ese calambre que encoge tu poesía. Se libera en ella, al fin, el desperdicio mágico oscuro de la creación. Y donde hoy siento que mi actriz se fue a dormir por un rato y quizás hoy la huelgue con mis poesías. Pero allí estará siempre y cuando despierte volverá con más fuerzas. Ella me alimenta de otra manera y me demuestra que soy más de lo que soy. Siento que mi actriz se fue a dormir por un rato y me dejó un texto incompleto que renacerá cuando sus pupilas despabilen. Hoy sueña con mis versos queriendo decir un algo que sin acciones definidas se limita a que vueles por las estrofas de mi instinto. Hoy siento que mi actriz me observa y me deja pasear por mi vida para luego tomar de ella como experiencia a mi alma. Alimentarse del siniestro juego, de las risas, de lo absurdo, de la aventura donde la intensidad derrote la superficie. Las cosas no tienen definición, se desglosan mis pensamientos y hoy mi actriz se fue a dormir por un rato para escribir otra escena y luego volverse a subir y ser parte de ella. Hermoso, realmente muy lindo lo que ha escrito Solfa sobre el teatro. Y ahora tengo también de Solfa un hermoso poema, pero le vamos a poner un toquecito de música que va a quedar muy lindo. Ciegas palabras de Solfa. Sin palabras le dejaron los versos, se expandieron por debajo de los suspiros y en silencio llevaron una leyenda. Cuán miserable fue esa noche donde por casualidad hallaron sus ojos, esa mirada que creían olvidada. No es cierto. Desde ese día volvieron a renacer. Sin palabras se dejaron las caricias, se sumaron al vaivén de los cuerpos, como mecían en sus brazos con el mar en la quietud de la brisa. Allí se despoblaron de dolores, se dejaron invadir por el deseo y nada fue casualidad. Ya se conocían. Sin palabras dejaron sus palabras. Se sumergieron en esas voces que desde sus corazones perdieron. Cuando en la causalidad de las coincidencias se encontraron. Cuán miserable fue ese día donde ya sería tarde para volver atrás. Qué bueno. Bueno, muchas gracias Solfa por tu libro. Seguramente más adelante leeremos más cosas. Pero bueno, arrancamos con esto. Un beso grande para todos. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Un beso grande y nos encontramos mañana con un nuevo cuento. Abrazote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!